Hoy iniciamos la temporada de aguas abiertas con nadadores del golfo. Estuvimos trabajando todo lo que es la pretemporada en pileta, donde trabajamos la técnica, más que nada la técnica crawl, que es la técnica básica. Y bueno, hoy es el gran día para empezar con lo que es las primeras inmersiones en el mar. Tenemos, como ven, nadadores de todas las edades, desde chiquitos hasta personas adultas. Hoy iniciamos lo que es el primer circuito de ambientación y de entrada al agua. Tengan en cuenta que el agua hoy está en 9, 10 grados. Entonces por ahí la clase se va a tornar más en lo que es la ambientación y la exploración a las nuevas sensaciones con el agua fría. ¿Beneficios de entrar al mar? Bien, no, el beneficio de entrar al mar es inexplicable. Tanto psicológico, corporal, social. La verdad que la gente que prueba de pileta al mar no vuelve más a pileta o se hace adepto a las dos disciplinas. Contacto con la naturaleza y con esta calidad de gente, la verdad que es increíble. Ahora vamos a hacer una entrada en calor, que bueno, es básicamente la parte más importante. Ya que trabajamos en las aguas muy frías, entonces si no hacemos una buena entrada en calor, por ahí la gente la pasa mal. Y hoy particularmente, que es el inicio de temporada, tenemos gente que inicia justamente. Y bueno, también es parte de la entrada en calor de enseñarles a los que inician. ¿Qué me decís en cuanto al nado en aguas abiertas? ¿Los principales beneficios, aquello que te cambió la vida? Bueno, yo te puedo hablar mucho de mi experiencia. Además de nadar, soy guardavidas. Así que bueno, me encanta nadar en el mar. Los beneficios es totalmente diferente a una pileta. O sea, por problema uno viene de salud, ¿no? Pero esto es maravilloso. Me decías, viene por problemas de salud. Sí, no, yo tengo osteoporosis en la columna y esto, pero me ha mejorado un montón. Bueno, osteoporosis en la rodilla. Esto es, para mí, es salud. ¿Se lo recomienda? Ah, se lo recomiendo a todas las personas. Yo ya tengo 60 años, le recomiendo a jóvenes, a niños, practicar esto. Es hermoso, esto es hermoso, es único.